Comenzó el juicio a Daniel Sancho, es el hijo del reconocido actor que tiene varias producciones hechas en Netflix, por ejemplo, y en otras tantas plataformas, Rodolfo Sancho. Está siendo investigado por un homicidio, se cree que la persona asesinada en cuestión había sido su pareja, hay varias pruebas que apuntan a esta hipótesis. Sin embargo, hoy es un día fundamental porque serán cotejadas por la justicia, por el Poder Judicial, en un juicio que ya comenzó y en el siguiente informe tenemos más detalles. El juicio contra el español Daniel Sancho se celebrará a puerta cerrada. Esta decisión ha sido tomada por el juez, vetando así el acceso al juicio a la prensa para que no se pueda difundir ningún tipo de contenido de lo que suceda en la sala. Una decisión totalmente excepcional en Tailandia. La primera sesión del juicio comenzó esta mañana en el Tribunal Provincial de Samui a las 10 menos cuarto de la mañana, hora local de Tailandia, y se ha alargado hasta alrededor de las seis y media de la tarde, dos horas más de lo previsto. Juan Gonzalo Espina, el abogado de la familia de Arrieta, ha señalado a la salida del juicio que Sancho no ha mostrado ninguna seña de arrepentimiento. Por lo único que puedo referir es que no le hemos visto ni se ha mostrado ese posible arrepentimiento. Todo lo contrario, ha venido a discutir las tesis que vienen discutiendo su defensa sobre la posible camisión de los hechos. En la sesión de hoy, a la cual ha asistido el padre de Sancho, el conocido actor español Rodolfo Sancho, han declarado cuatro testigos del fiscal Yeragua que busca demostrar que la muerte de Arrieta se trató de un asesinato premeditado. Estos cuatro testigos han sido una mujer de nacionalidad birmana que fue la primera en encontrar los restos del cadáver, una mujer tailandesa que alquiló una moto a Sancho en la isla, y otros dos testigos empleados de dos hoteles en los que Sancho se alojó. Mañana continuará el juicio.